Los isleños e isleñas, emparejados con quien desean, deben completar un peculiar circuito nupcial en el que tienen que pasar por pedida de mano, cata de tarta y noche de bodas, en un tiempo exprés. ¡Viva los novios! Mamá, papá, lo siento por no haberos invitado ahora, pero es que no procedía. A mi padre se le puede subir la tensión para arriba, vamos, me lo cargo yo. Los chicos tienen una facilidad para meter el anillo con la boca que no voy a hacer. ¡Liquete, me canta! Salgo yo aquí ya, cansada, con hijos y de todo. Es el Louis que no sabe meterlo. ¡Qué bonito! ¡Qué le quiere! Esto ya vamos, no puede ser mejor. ¡Aprovecha, Ruba, aprovecha! Lo haremos bañado, tú lo sabes. Me ahogo, me ahogo. El pueblito canario se está despertando. ¡Dale, dale, Rubén! Cuando he visto a Lara con Rubén, te impacta un poco. Ahora me toca ver cómo Lara hace su vida. ¡Bien! ¡Bien, Bia, Bia, Bia! ¡Esto es una novia! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué está pasando? ¡Oye! Yo me he desubicado, yo no sabía dónde estaba. Esta boda se da a temperatura y el ánimo. Pensaba que me desmontaba. Bueno chicos, me la llevo. ¡Qué bonito! Hemos acabado Tartazo Limpio. Esto es una locura, una locura. Los ganadores del juego son Kate y Carlos. ¡Sigue, sigue, sigue! Como premio podrán disfrutar de una luna de miel privada esta bimba tarde en la suite. ¡Felicidades! 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 ¡Varones! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Qué bonito. Qué tonto. Ay, que me encantan las velas. Y nos ha tocado la suite. Y tenemos muchas ganas de disfrutarla ya por fin. No sé qué me pasa. Yo no soy... La verdad que yo no soy nervioso con las niñas. No... Ah, ¿te ves nervioso? Un poco, sí, a veces. ¿Sí? A veces un poco, pero... Es que es un cachorro. No sé. No me esperaba esto. ¿Qué cosa? Me gusta mucho que de primeras fuese fría. ¿Fría? Sí, de primeras será fría. Pero poco a poco te voy derritiendo. Voy sacando dos cosas buenas. Estoy sensible. Yo no sé qué me pasa. Para mí es súper importante que me haga sentir algo. Y yo no es que esté enamorada ni nada de nada, pero sí que es verdad. ¿Qué te hago sentir, Cate? No, qué tonto eres. Que me hace sentir en plan cosas bonitas, ¿sabes? Que a mí, yo qué sé, yo contigo no tengo vergüenza. Es que parece que nos conocemos... Yo qué sé. Y pienso que si alguien es capaz de hacerme sentir eso... Apague y vámonos. Ya todo lo demás es... Cosas y cantas. No sé, es que no sabría describirlo, la verdad. ¿No hubieras que habláramos de sentimientos? Sí, ya está. Pues eso que... Lo sé. Que... Que al final has tocado algo dentro de mí... Como que... Hacía mucho tiempo que no salía. Y entonces pues me da sentimientos. ¿Y lloras? Sí. Yo sé... O sea, en esta vida hay que saber con quién. ¡Ah! En esta vida tienes que pensarte mucho con quién te quieres complicar la vida. Y yo a ti te vi, te vi cosas que... Que quiero una persona a mi lado. Y nada, voy ahí hurgando, hurgando, hurgando a ver lo que saco. Y mira, saco hasta lágrimas ya. No. 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 No, no. Me voy a quedar aquí enamorada. Si me vieras mi amigo me fliparían. Suponemos que te estarán viendo, Kate. Unos arrugados como pasas y otros envueltos en pétalos. Así es el amor en Love Island. La suite de esta tarde la considero intensa. Entonces, un poco de fuego, a lo mejor sí que ha pillado. ¿Dónde? En la calor y eso. Ah, sí. Es que es una invitación mucho, ¿sabes? ¡Eh! ¡Olé! Para robar un banco contigo. Nos pillan, fíjate. La intimidad en esta villa se comparte siempre. Kate y Carlos cuentan su versión de los hechos a todos. Menos a Ruth y Alberto, que están mutando a uvas pasas en el jacuzzi. ¡Qué gana pone! Tenía ganas de conocer a Kate un poco más, tener conversaciones más... Un poco más a fondo, ¿no? Sí. Más a fondo, ¿no? Eso es importante. Para dar un pasito más. La profundidad siempre en las relaciones. Claro. Eso, tío, vas a más o vas a menos, ¿eh? Claro. Y la respuesta es... Ha ido a más. Yo creo que mi cara ya lo dice todo. Pues ya... Ya está. No, es para tener entrenado hoy. No, la verdad es que ya no tengo que hacer una para entrenar. Se ha gastado ya. Es como pétalos de rosa... Hola, qué guay. Muy bien. Y nada, hemos estado hablando en plan de lo que sentíamos cada uno. A mí se van a saltar las lágrimas. Ay, qué monos. Y... Y, bueno, se ha quedado en plan con cara de póker cuando empezaba a llorar. Y él en plan... Cri, cri. Dice, ¿pero por qué llora yo? Pero yo no lo sé. Y él... Pero... Pero es que no lo entiendo. Y yo, yo tampoco. Que estoy sensible. Y me dice, ¿pero qué te pasa? Y no, la verdad es que yo me he quedado un poco muerta, tía. No sé. No me esperaba que todo fuera como tan intenso, tan así, que congéniéramos también, ¿sabes? Qué guay. Y nada. Qué guay. Qué guay. Qué guay.